Música Previo a los informes, estudios internos y analizada de situación emergente, el gobierno autónomo descentralizado GAD Municipal del Cantón Chone, contrató de manera directa la construcción del sistema de encauzamiento y colectores de aguas lluvias en el sector de Bellavista Baja de la ciudad. Los trabajos que se iniciaron durante la semana anterior convergen con la calle Loma Alta hasta la intersección de la calle Camilo Gallegos y Malecón 15 de Marzo. La obra permitirá superar la situación de emergencia de estas comunidades que por muchos años han sido afectadas con aguas lluvias. Los habitantes de la ciudadela Bellavista Baja y comunidades cercanas se mostraron optimistas al observar el inicio de los trabajos que permitirán a los habitantes estar más tranquilos. Gracias por todo lo que está bien, todo su trabajo. Y están haciendo algo bueno porque ya los niños van con precaución a la escuela. Realmente debemos reconocer el trabajo que está realizando el alcalde Dayton Alcibar en beneficio de este sector.